Los Guerreros del Sur siguen sus entrenamientos con miras al nuevo torneo y también se está reforzando. Por medio de un comunicado de prensa se informó de la llegada de los nuevos jugadores al equipo. Se trata de Marco Barrantes Blanco, Gabriel Leiva Rojas, Gustavo Díaz Flores y Michael Casasola, quien está a prueba. Esos son los nuevos refuerzos para el 2020 y llegarán por un año, es decir, para ambos torneos, apertura y clausura. Asimismo, como se informó en días anteriores, el panameño Casasola se encuentra realizando pruebas con el club. De recibir el visto bueno del cuerpo técnico y la junta directiva, Michael estaría vistiendo la camiseta del municipal de Pérez Celedón para el inicio del torneo de clausura 2020. Por otra parte, los futbolistas que ya no continúan con el club son Kenny Cunigan, los extranjeros Javier Hurtado, Ángel Gabriel Tejeda Escobar y Raida Sousa Márquez, además de Rafael Rodríguez, Mauricio Núñez y Jaikel Venegas.